Este primero de mayo es un primero de mayo atípico, pero también somos plenamente conscientes que el sindicalismo hoy es más necesario que nunca. Por eso quiero trasladaros a los Ceutis, a las Ceutis, nuestro compromiso renovado. Compromiso con todos vosotros, con vuestros puestos de trabajo, con la necesidad de que España mire a sus ciudades autónomas y les dé soluciones a sus problemas. Las soluciones en relación con los problemas transfronterizos, pero también de desarrollo económico que permita a las ciudades autónomas mantener la calidad de vida y los puestos de trabajo. Muchas gracias y adelante.